Vamos a ver, ¿por qué en las matrices A por B es distinto a B por A? Que puede ser igual, pero para encontrarte un caso en que sea igual te vas a morir. Ya sabéis la propiedad que tienen que cumplir, dos matrices para que se puedan multiplicar, ¿no? Para que se puedan multiplicar, si yo tengo una matriz A que es M por N, la matriz B tiene que ser N por P, ¿por qué letra? P por ejemplo, ¿vale? Entonces, si el número de columna de la primera coincide con el número de fila por la segunda, se puede multiplicar y el resultado es, tiene el número de fila de la primera y el número de columna de la segunda. Pues ya, si lo quiero hacer revés, a lo mejor ni puedo. ¿Por qué? Porque ya este número nadie te asegura que sea igual que este. ¿Vale? Pero, ustedes me dirán, bueno, ¿y en las cuadradas? Porque en las cuadradas da igual, todos los números son iguales. No, para que se puedan multiplicar el número de columna de la primera, tiene que ser igual el número de fila de la segunda. Aquí no se puede. ¿En las cuadradas? Tampoco. Va a dar lo mismo. Probamos con una. Solo por ver si sabe multiplicar. No, sí, sí. ¿Seguro? Sí, calcula. Por ejemplo, esta por ella. Esta sería. Mírame los dedos. Yo tengo un amigo que les aprende los números de teléfono por el movimiento que hace de los dedos. No se sabe los números. Pasa así. 2 por 1, 2 más 1 por 0, 2 más 0, 2. Ahora, 2 por 3, 6 más 1 por 1, 6 más 1, 7. 1 por 1, 1 más 0 por 0, 1. 1 por 3, 3 más 0, 3. ¿Vale? Le voy a dar la vuelta. Ah, se os creí que ibas a darle la vuelta tan fácil, ¿eh? 1 por 2, 2 más 3 por 1, 3, 5. 1 por 1, 1 más 3 por 0, 1. 0 por 2, 0. 1 por 1, 1. 0, 0. No, no porque estoy... Cambio. Aquí lo que es fila, aquí es columna. Y aquí es real, aquí... Se no... Se no...